Bueno, 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 ya estamos una vez más por aquí en cómo quieres que cuente estrellas Blog y canal de YouTube con tropecientas mil entradas, tropecientas mil reseñas de cómics, de películas, de series Bueno, yo creo que ya me conocéis absolutamente de todo, algún libro esporádico Bueno, los libros más bien están por el blog, por aquí por el canal traigo poco Pero bueno, algunos hay, algunos hay Y por supuesto, gatetes en los shorts Porque los gatetes, bueno, junto a los spoilers, los gatetes son la salsa de la vida Me encantan los gatetes y los spoilers Bueno, vamos a centrar, que me lío más que una persiana Comentarios, comentarios, hoy os traigo un cómic que compré hace un par de meses Pero me he leído ahora estos días atrás Y concretamente es este de aquí, Barbarroja, ¿vale? Del francés, no se pronuncia francés, así que lo castellanizo, ¿vale? Jean Yves Delite, como me gusta a mí llamarlo Ya que tenemos confianza, y ahora os explico por qué Delite, Delite, el amigo Delite El francés Jean Yves Delite, guionista, dibujante y pintor de la marina francesa Es un viejo conocido tanto del blog como de este vuestro canal de YouTube No en vano he comprado, leído y comentado Y almacenado, porque están todos por ahí Cerca de una veintena de sus cómics La inmensa mayoría pertenecientes a la colección Grandes Batallas Navales Aunque también algunos cómics por ahí sueltos que tiene Pero la inmensa mayoría son de esa colección Grandes Batallas Navales Donde Delite ha demostrado ser bastante hispanófobo Lo he comentado alguna vez por el blog y me parece que también por el canal En tomos como en Trafalgar, donde nos pone de traidores conchabados con los ingleses O minimiza el papel de los españoles en la batalla Que nos costó pasar definitivamente a segunda división en el plano mundial Mientras perdíamos prácticamente toda nuestra armada Y grandes hombres, auténticos héroes Que se abatieron como jabatos hasta el final Pues aún así, él digamos que prioriza en este cómic de Trafalgar Digamos el protagonismo de ingleses, británicos y franceses Que se la abatieron allí Mientras que a nosotros nos dedica dos viñetas Me parece muy por encima en prácticamente todo el tomo Dos o tres y encima para darnos caña Y en Lepanto otro cómic suyo perteneciente a las Grandes Batallas Navales Donde, bueno, el cómic se mofa directamente del personal Con dos de sus personajes Muy parecido a Don Quijote y a Sancho Panza Que darán una idea, digamos, física o mental Posterior a un presente Cervantes en la batalla De un libro que él va a escribir años después Y donde, bueno, parece que el peso de las operaciones También en este comiso lo debamos más a los venecianos Que a la rojo hispana Pero bueno, es lo que hay Es la leyenda negra, es la hispanofobia Nos persiguen en pleno siglo XXI Y bueno, ahí estamos para luchar contra ella Contra la leyenda rosa Pero también contra la leyenda negra Contra los dos En esta ocasión, en este cómic Tenemos, bueno, Barba Negra Un tomo único Publicado en España por Norma Editorial Como os digo, en noviembre del 2023 Yo me lo compré cuando salió Pero lo he tenido por ahí Porque tengo por lo menos 80 o 90 lecturas pendientes Y hasta hoy pues no he tenido la ocasión De ponerme a leerlo Que además me lo he leído en 20 minutos Es escaso El tomo, como habéis podido ver, es de tapadura Tiene 98 páginas Y nos lleva hasta una lúgubre y apestosa cárcel inglesa En su narrativa Donde un tipo que jura haber sido el cocinero del barco pirata La venganza de la reina Ana Antiguo barco francés rebautizado Por cierto Algo que Delitz, como buen francés Pues omite en su cómic O se olvida O bueno, digamos que Mejor no Si el barco hubiera sido español Robado por los piratas Seguro que incidía en este detalle Pero aquí no Aquí nuestro amigo Delitz dice Bueno, me peleas a la madre Esto vamos a olvidar Pues la venganza de la reina Ana Que fue, como os digo Un buque capturado Y rebautizado Fue uno de los barcos piratas más famosos del siglo XVIII Y comandado por Eduard Tich Que es nuestro protagonista El terrible Barba Negra Que da nombre al cómic Bueno, pues este supuesto cocinero Es entrevistado por un refinado e imaginativo escritor Daniel Defoe Que pocos años después de esa entrevista En 1724 Creo Bajo un pseudónimo militar falso Llevará al pirata Al asesino Al saqueador de mares y ciudades Pues a los altares del mito Tal como se lo conoce hoy en día Que bueno Que a mí me hace mucha gracia Yo que doy clases a A alumnos entre 12 y 18 19 años Siempre, cada vez que sale el tema de la piratería Veo que tienen una idea muy romántica De lo que eran los piratas Yo les digo No os equivoquéis Los piratas eran unos auténticos HDP HDP Auténticos HDP O sea, el cine Hollywood Se han cargado Y la literatura Se han cargado En los últimos años En romantizar la imagen De esta gente Pero bueno Estos eran Auténticos Auténticos Tipos De muchísimo cuidado Que en su inmensa mayoría Acababan en la horca Con un poquito de suerte ¿Vale? Pero en fin Como os decía en la narrativa Acompañamos a Barba Negra Y a su tripulación En apenas Un corto Periodo De tiempo Que coincide Con el final De sus andanzas Ya que su periodo De piratería Solo va a durar De 1716 A 1718 Siendo corsario Antes que eso De hecho Bueno Este hombre Participó en la guerra De sucesión española Atacando barcos franceses El final precisamente De esa guerra De sucesión española Infectará el Caribe Y la costa este De los actuales Estados Unidos De soldados de fortuna Cazarrecompensas Contrabandistas Piratas Y hombres En busca de fortuna La tripulación De Barba Negra Estaba compuesta Por una variopinta Mezcla De toda esa clase De hombres En el cómic Asistimos A la matanza De civiles De cierto barco Recauchucado Que viajaba A Europa Creo entender Con mujeres Incluidas Se los carga Prácticamente a todos Y al famoso Ataque De Charleston O Charlestown Perdonad Mi acento Britano Extremeño Que le costará Precisamente A Barba Negra Que le pongan Definitivamente Precio a su cabeza Pero hay cosas Que delite Se deja en el tintero Y es que la historia Podría haber dado Para un cómic Desde luego Más amplio Añadiendo Alguna cosa más Digo yo Ojo Es una idea Como que llegó a tener A su cargo Hasta cuatro barcos Que su bandera No era La calavera Con espadas cruzadas Que sale En el cómic Sino una simple Calavera Sobre fondo negro O que incluso Llegó a utilizar Banderas rojas Las mismas banderas De sangre O en sus ataques Me refiero O que muchos piratas De otras tripulaciones Pues se le unieron A él ¿Vale? Como por ejemplo Aquel famoso Caballero Que había sido El caballero pirata No me acuerdo ahora mismo El nombre Que había sido Bonet Puede ser Que había sido Oficial de la marina De su graciosa majestad Y después Se hizo pirata Y acabó la horca Con 30 años Bueno pues Su tripulación Se la queda Barbarroja Barbaronegra Perdón Barbarroja digo Barbanegra Que es el que estamos hablando De Barbarroja Hablaremos otro día Sí Tenemos que hablar También de ese O que por ejemplo Se casó Con una jovencita De 16 años También Es un dato Que normalmente Pues poca gente Conoce Pero también Bueno por eso No sale en el cómic Pero bueno Ahí está El final además De la historia Se precipita En las últimas páginas Y hay un guiño Por parte De nuestro amigo Delite Al famoso cuadro Del siglo XX De Jean León Geron Ferris Que era un pintor Estadounidense Que usaba bastante bien El realismo A mi me gustan bastante Los cuadros Que he visto de él En una viñeta En la que asistimos Al combate final Entre un Barbanegra Que en esta ocasión No se enciende Mechas Bajo el sombrero Para aparentar Esa imagen Terrible De pirata Terrible Que le daba todo igual Y no temía la muerte Y el teniente De navío Robert Maynard Que a la postre Pues acabó Con él Decapitándolo En batalla Sin igual Y singular ¿Vale? O no Porque Delite nos ofrece Otra versión Muy al estilo Master and Commander Y fijaros Que yo soy amante De los spoilers Pero os podéis Hacer una idea De cuál es el final Del cómic Con ese guiño Que os estoy haciendo Ahí ¿Vale? Guiño 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 Aún así Aún así Estamos ante Un gran cómic De aventura Hay que reconocerlo Que se disfruta Desde la primera página Con un gran dibujo Por parte De Delite Que eso No lo vamos a negar No se lo vamos a quitar Y un acertado Uso Del color Por parte De Doge K Delite Que es quien se encarga Siempre de dar magia A sus dibujos Y además Todo queda en familia En todos los tomos Que tengo Creo que prácticamente Doge K Delite Es quien Se encarga Del color Se echa de menos Pues un contenido Extrafinal Con un contexto histórico Una documentación Una bibliografía Algo Una fotografía Unos cuadros No sé Algo Pero lo dicho Si te gusta el cómic histórico O con visos de historia Este cómic Yo creo Creo Que te gustará ¿Vale? Bueno Lo dejo por aquí Echarle un vistazo A este Barba Negra Ya lo tenéis aquí en España Publicado por Norma Editorial 2023 Yo creo que merece la pena De nuestro amigo Jax Ives Delite O Delite Y nada Me lo dejáis En los cientos Que digo cientos Miles de comentarios Que recibo a diario Si te ha gustado Si no Si me recomiendas Otro cómic de pirata ¿Qué piensas tú Sobre los piratas? Si están romantizados o no Lo que me quieras comentar Eso sí Por favor Que yo ya tengo una edad Y no estoy para ciertas cosas Siempre desde el respeto Y desde la educación Si Espero que sí Y bueno Si te ha gustado el vídeo Me das un like Comparte Suscríbete Si no te has suscrito ya Que yo creo que sí Que estarás ya suscrito Suscrita Suscribe a tu amigo A tu amiga A tu gato A tu vecina Del cuarto Y la fastidiamos Un rato Y antes de que se me olvide Deciros Muchas gracias De corazón Por estar ahí Nos vemos En la próxima Entrada del blog En el próximo vídeo De ¿Cómo quieres Que cuente estrellas? Nos vemos